El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a 9 de cada 10 mujeres a partir de los 40 años hasta la menopausia, aunque se han detectado casos en mujeres menores de 30 años. Esta enfermedad afecta las glándulas mamarias, generando células malignas que forman un nódulo o tumor que va creciendo y que luego puede realizar metástasis o ramificarse y ocupar otras zonas del cuerpo. Cabe destacar que, aunque afecta mayormente a las mujeres, hay un porcentaje ínfimo de hombres a los que se les diagnostica este tipo de cáncer. El cáncer de mama es una enfermedad multisectorial, o sea, tiene muchos factores que pueden predisponer al cáncer de mama. Uno de los factores, el que está ya comprobado, es el antecedente genético. Hay familias en las cuales tienen una mutación genética, lo hemos conocido con el caso de Angelina Jolie, que hizo el boom con el estudio genético. Familias que tienen una mutación genética que la predispone a tener el cáncer de mama y también está asociado al cáncer de ovario, cáncer de próstata en los hombres, con esta mutación genética. Luego están los factores ambientales. La dieta, se considera que la dieta rica en grasas, baja en fibras, la dieta con muchas cafeínas, estimulantes, ese tipo de dietas predispone al cáncer de mama. La vida sexual de la mujer también está relacionada con el cáncer de mama, o sea, la lactancia. La lactancia es protectora frente al cáncer. Entonces, la poca cantidad de hijos, que esa lactancia sea escasa y sea a edad adulta o sea mayor de 30 años, entonces eso hace que también sea una predisposición al cáncer de mama. Las pastillas anticonceptivas también están consideradas que podrían disponer. Hay estudios que apoyan y otros estudios que no, o sea, es una situación controversia. Pero sí se relaciona que aquellas mujeres que han consumido pastillas anticonceptivas desde edades tempranas y han prolongado su maternidad, tienen mayor predisposición a tener cáncer de mama. Pero lo que pasa es que la mayoría de los casos, cuando uno estudia a las pacientes, cuando estudian los casos, tienen varios de los factores asociados. Entonces, no podemos decir que sea uno justo, ¿ok? Y el fumar también, el cigarrillo también, por eso el cigarrillo, el alcohol, son factores ambientales, factores socioculturales que pueden predisponer. Lo que hacen estos factores son a que la célula trate de ser oncogénica, o sea, cambia la mutación de la célula, porque el cáncer se origina a través de que una célula cambia su mutación y empieza a formarse de una forma diferente. El cáncer, cuando no es detectado tempraramente y no se trata precozmente, llega al torrente sanguíneo y desde ahí se traslada a otros órganos creando metástasis de las células con mutación cancerígena. Todos los tipos de cáncer pueden generar metástasis, pero en particular el cáncer de mama se multiplica en la estructura ósea, cerebro y en el hígado, debido a que los senos están ubicados cercanos a las costillas y la cadena linfática de las axilas. De este dato, proviene la importancia de la prevención y un diagnóstico temprano. Vamos a hablar primero de la mujer común que no tiene antecedentes hereditarios, que en su familia no ha habido ni madres, ni abuelas, ni tías, o sea de parte de sangre, o sea familia sanguínea, estamos hablando no política, en su familia sanguínea no ha habido antecedentes de cáncer de mama. Esa mujer a partir de los 40 años se tiene que hacer un control mamográfico anual. A los 35 años a veces se sugiere hacer una mamografía de base para ver cómo están esas mamas. El autoexamen mamario, realizarlo todos los meses, se conviene que el autoexamen mamario sea realizado después de la menstruación, que sea realizado en la ducha para que aumente la sensibilidad de la mano, se hace con el pulpejo, se recorre toda la mama en las horas, como si fuera la hora del reloj, desde adentro hacia afuera, siempre con la axila levantada para ver si se palpa algún nódulo. Las mujeres nos debemos mirar en el espejo sin corpiño, o sea sin ropa, levantar nuestros brazos, bajarlos, llevarlos para atrás para ver si se ve alguna simetría en la mama, si una mama se levanta más que la otra con el movimiento, si hay algún cambio en la piel, si hay algún cambio en el pezón, si la contextura de la piel se pone como una naranja o sigue siendo suave, si se ve alguna manchita o algo, todo eso lo debemos hacer todos los meses. Aquella mujer que tiene antecedentes en su familia de cáncer de mama debe iniciar antes los controles de cáncer de mama. Siempre se dice si por ejemplo fue la madre que tuvo cáncer de mama y fue diagnosticado a los 40 años, esa mujer debe a los 10 años, 10 años antes, o sea los 30 años, empezar a hacer sus controles mamográficos. Tal como se explicó, el control anual para la detección del cáncer de mama consiste en una mamografía y el autochequeo, pero existen otros métodos complementarios como la ecografía mamaria, que se realiza cuando la mama es muy densa y tiene alta presencia de glándulas o bien cuando hay una prótesis mamaria. La mamografía detecta lesiones que se observan con lupa, llamadas microcalcificaciones, que corresponden a cánceres de un milímetro de densidad en su inicio. Hay un gran espectro de dichas lesiones, pero las asociadas al cáncer son aquellas que presentan bordes irregulares y están ubicadas en lugares específicos. Se ha visto que el cáncer de mama es un cáncer que va evolucionando relativamente a través de los años. Empieza desde una celulita que va aumentando y cuando la mujer se lo llega a palpar, ya es un cáncer mayor de 5 milímetros, o sea, ya es un cáncer que habitualmente ya lo consideramos como un cáncer avanzado, o sea, ya no es in situ. Entonces nosotros lo que tratamos de buscar es el cáncer que ha sido in situ, que no se ha tenido la posibilidad de migrar para producirla, para producir y entonces así mejorar el tratamiento. Hace más de 20 años se hacían las estirpaciones de toda la glándula mamaria con también las estirpaciones de los músculos. Ya eso ya no se hace más, ya solamente se saca el tumor, o sea, se hace solo la zona del tumor donde se saca, se saca el tumor con un borde y los ganglios. Se hace lo que se llama ganglio sentinela, que se busca cuál sería el ganglio mayor, ese ganglio se busca y se saca ese ganglio y se estudia. Y ahí se ve si ese ganglio sentinela dio positivo, se le hace un tratamiento ayudante con rayos o con quimio a la mujer y si no, si dio bien, si dio bien, se hacen a veces unos tratamientos, se utilizan unos tratamientos de un asquimio que es con pastillas, que es bien tolerable, que no se pierde el pelo. O sea, el tratamiento oncológico ha cambiado y ha evolucionado muchísimo. Hoy en día ya es un tratamiento muchísimo más fácil de llevar para la mujer, con una mejor chance de vida para ella, con una muy buena sobrevida a los 10 años, que nosotros no queremos decir que ya lo hemos curado al ganglio de mama, pero podemos decir que hemos avanzado muchísimo en su diagnóstico y en su tratamiento.